Y mis manos, tanto también se están usando Siempre me dañar razón por poder partir en dos del corazón Y no remediar esta situación Si ya perdí la cuenta de todas las veces Y te pedí perdón Ahora quiero cambiar Pero el sol se ha metido y solo quedan segundos Unos cuantos segundos Para convencerte que cualquiera se equivoque solamente Y no me cierres la boca y me beso Ese segundo paso para justificarme Para demostrarme Ya no te vuelvo a fallar Perdóname 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 Porque los segundos avanzan bien por parte mora, por mora El tiempo se acaba y el tiempo se agota El tiempo se acaba y el tiempo se acaba y el tiempo se acaba El tiempo se acaba y el tiempo se acaba y el tiempo se acaba